Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tomar una buena decisión y fíjense que este fin de semana se llevó a cabo en Texas, en Estados Unidos, el H2O Music Fest. Y ahí pudimos ver a muchos latinos que pusieron al ritmo de su música a bailar a todo mundo. Estos son los detalles. El sábado pasado Dallas, Texas, vibró y fue sacudida con el Festival de Música H2O. Paulina Rubio fue una de las cantantes más esperadas por el público. Enfundada en un diminuto short negro, saco rosa y los ya característicos lentes oscuros, hizo acto de presencia interpretando causa y efecto. Aunque la sede, el estadio Cotton Bowl de esa ciudad no lució lleno, Juanes y Bobby Pulido fueron otros de los cantantes que, con mucha energía, se pararon en el escenario. La banda intocable no podía faltar a la celebración y con Eres Mi Droga pusieron a todos a bailar. Maná fue la agrupación que, interpretando clavado en un bar, logró extasiar y poner al máximo el romanticismo de cada uno de los asistentes. Y aunque los fanáticos siguen haciendo de las suyas, evadiendo la seguridad, este chico no hizo más que abrazar a Fer y el líder de la agrupación corresponder el detalle. Finalmente, el tiempo de espera terminó y es que muchos ansiaban la presentación del DJ Tiesto, quien fue el encargado de colocar el broche de oro. Para no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3.